Ya te presento una fragancia llamada The Symbol. Es un perfume de Givenchy para mujeres y hombres. El mismo fue lanzado en 2021. Esta fragancia está siendo comercializada por LVMH. El perfumista o la perfumisa creadora de la fragancia lo fue Natalie Lorson. Las notas de esta fragancia giran en torno a los siguientes aromas. Absoluto de Nardo Indio, Yasmínum Grandiflorum, Absoluto de Yasmínum Grandiflorum, Absoluto de Azahar, Avetiver, Haitiano y Ambrosan. ¿Qué te parece? Y por favor, no olvides hoy, suscríbete al canal. ¡Gracias!